Mmm, ¿qué tal si...? Oh, ya sé, ¿qué tal si me pongo en la mano un condón y digo que es un títere? No, ¿verdad? Eso ya lo hicimos. Mmm, ya sé, ¿qué tal si me pongo una capucha en la frente y decimos que tú eres peña nieta y me secuestraste? No, ¿verdad? Eso ya lo usamos. Mmm, oh, ¿ya usamos lo del chiste del clon? ¿De que tú eres un clon que me estás grabando? ¿También? ¡Mierda! Güey, es que hemos hecho intros tan pelotámonos que yo no tengo ideas, cabrón. Aparte la cuarentena no ayuda en nada. ¡Piensa! 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 ¡Ya sé! ¿Estás grabando esto? ¿Qué amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Música-D-Rock. Es el antiguo billístico, ya lo saben. Y el día de hoy les traigo un video de opinión. Yo sé que mi opinión vale para pura pistola, pero bueno, aún así hay un tema muy interesante que quiero poner en la mesa. Además de que no he escuchado discos que como que realmente me llamen la suficiente atención para hacer todo un video sobre ellos. Y además estaba un poco en prisa. Pero en fin, no sé si ustedes sabían que ya en el 2003, hace mucho tiempo, la revista Rolling Stone sacó una lista histórica, la cual son los 500 mejores discos de toda la historia. Y hace un mes aproximadamente la actualizaron para meter discos que ya salieron después del 2003 y que han sido muy importantes para la música. O al menos eso es lo que ellos dicen. La verdad es que ya chequé la lista varias veces y tengo muchas cosas que decir, tanto negativas como positivas. Y todas estas pequeñas opiniones que en mi cabeza he tenido estos días, la verdad es que las quise plasmar en un video porque es un tema que realmente a mí me interesa y que también me gustaría saber su opinión. Creo que con lo que me gustaría empezar este video es que también ya después de mucho pensarlo, creo que yo llegué a la conclusión de que el mejor disco de la historia no existe. La música tiene años y años y años de historia y tiene miles y miles de géneros musicales como para decir, este es el mejor. Creo que a lo mucho podríamos llegar a decir, este es el mejor disco de rock, de jazz, de punk, podríamos estar cerca de lograrlo, pero no sé si de toda la música. Además yo sé que Rolling Stone tiene muchísimo prestigio porque muchísimos expertos en música y críticos pues trabajan ahí y escriben para ellos. Pero no sé si tienen como la autoridad de decirnos cuál es el mejor disco de la historia, cuáles son los mejores. Definitivamente creo, y esto ya podría ser objetivo en cualquier trabajo, que obviamente hay obras mejores que otras. Pero también creo que entra la subjetividad, entonces pues bueno, creo que para no alargarme más voy a empezar diciéndoles las cosas que no me gustaron para nada de esta lista y después las que sí. En primer lugar, lo malo que veo es que hay discos compilación. Eso es como hacer tampa para mí porque en lugar de poner, no sé, un disco de los Beach Boys, pues mejor pones lo mejor de los Beach Boys, ¿no? Pero pues es irte como por la fácil, entonces yo creo que debieron omitir esto. Después les digo que ya había una edición del 2003 de esta lista y ahorita está actualizada, pero creo que forzaron muchos discos contemporáneos en esta lista. Por ejemplo, está en el número 491, Fine Line de Harry Styles. Si ustedes miran la reseña que le hice de ese disco, me gustó bastante, pero no sé si entran los 500 mejores discos de toda la historia. Porque aparte de que pues yo sí puedo pensar en muchos que son mejores que él, ni siquiera siento que fue muy influyente. Porque por ejemplo, poquito después de él, está Lady Gaga con Born This Way y la verdad es que a Lady Gaga sí la consideró una artista que influyó mucho más en el pop de los 2000s que lo que ya ha hecho Harry Styles. También por ejemplo, Drake se hace presente en la lista bastante alto. Y aunque definitivamente estoy de acuerdo que Drake ha moldeado muchísimo del hip hop y del rap contemporáneo y moderno. La verdad es que decir que el If You're Reading This, It's Too Late es mejor que discos hechos por personas como George Harrison o como The Yeah Yeah Yeah's. No, creo que la verdad sí está un poco equivocado porque tampoco sé si están a la altura. También por ejemplo, alguien que sí consideró uno de los mejores artistas, al menos los últimos 20 años, sí, sin pedos, es Kanye West. Pero ponen a Graduation poquito arriba mejor que Low de David Bowie. Graduation creo que está lejos de ser el mejor disco de Kanye West y Low creo que sí está entre los mejores de Bowie y de los más influyentes. Creo que nunca se había visto algo como Low. Entonces creo que ese tipo de como decisiones me parecieron un poco apresuradas, forzadas y hasta impulsivas. Pero bueno, en general creo que discos que están aquí presentes que para mí o no debieron estar o que a lo mejor debieron estar en lugares más abajo serían los siguientes. Norman fucking Rockwell de Lana del Rey, en el 321 se me hizo un lugar extremadamente alto. Rosalía con el mal querer, no sé por qué la metieron, a lo mejor sí está reviviendo esta ola de flamenco, aunque ya no porque ya se dedicó mejor al rey y todo. Pero yo digo que mejor pongamos artistas de flamenco que inspiraron a Rosalía que a Rosalía. Golden Hour de Casey Musgraves, la verdad es que no, no debía estar acá, no sé por qué, aparte tan alto. American Idiot de Green Day está en el 240, o sea está ya en la segunda mitad, o sea la mitad más importante. Y honestamente creo que American Idiot no es tan buen disco como para de verdad ser considerado así top de la historia. Rihanna con Antti en el 230, ese sí fue una mamada, la verdad es que yo no entiendo mucho el mame que la gente tiene con Rihanna. No se hace así tan 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 buena, pero pues bueno. Back to Black de Amy Winehouse también se me hizo un poco raro porque sí es un discazo y a lo mejor en el top 100 sí lo podría meter. Pero en el 33 le gana a discos como Remaining Light de Talking Heads y la verdad es que no. También lo mismo con Lemonade que está en el 32 de Beyoncé. Beyoncé sí te la considero un artista importantísimo para el pop, pero ni siquiera sé si Lemonade es su mejor disco y no sé si debería estar tan alto. Y bueno por último de las cosas malas creo que algo que si ya vieron la lista probablemente sabían que iba a decir. Y es que Bad Bunny está presente en esta lista, está por los 400. Y miren honestamente no me voy a clavar tanto en este punto porque creo que hasta gente que le pueda llegar a gustar el reggaetón porque también tiene una noción de la historia de la música. Creo que están de acuerdo conmigo en que Bad Bunny ni de pedo está cerca de lo mejor de la historia. Ni siquiera de lo mejor del reggaetón. Porque por ejemplo Daddy Yankee sí está en esta lista, pero yo considero que Daddy Yankee ha hecho mucho más por el reggaetón que Bad Bunny. Creo que Bad Bunny lo único que ha hecho es darle un poquito más de atención, pero aún así no sé si la necesitaba porque de por sí ya hay otros artistas como Maluma y ahí va a alguien que le están dando mucha importancia. Pero aparte no sé, Bad Bunny yo no lo considero por su personal un buen artista. Tiene un buen manejo de imagen eso sí, pero eso también influye muchísimo en la empresa, en la industria. Pero sí amigos, Bad Bunny eso fue creo que de las que más me indignó esa decisión. Y ahora vamos con lo bueno. Siento que a pesar de que la mayoría de los artistas acá son europeos o de Norteamérica, sí veo una que otra inclusión muy chida. Por ejemplo, me encantó, aunque está muy abajo, pero me encantó que he estado Shakira, con donde están los ladrones. Y también hay muchos artistas de Asia también, ¿no? Y otros latinoamericanos. Entonces creo que eso me gustó, que haya un poquito más de inclusión. Porque también si a los de toda la música en la historia del mundo, pues la verdad es que aunque sí lo reconocemos más a Estados Unidos y a Inglaterra, yo creo que hay artistas, por ejemplo, japoneses que son increíbles. También, aunque yo mismo les digo que no sé si los géneros musicales se puedan comparar de manera tan, tan directa, algo que sí me gustó es que de verdad hay un chingo de géneros musicales en esta lista. Hay rock, pop, grunge, punk, country, hip hop, jazz, neta de todo, de todo. Creo que lo único que así recuerdo que no está es el K-pop y neta quedarme que si en 25 años esta lista se actualiza, probablemente va a estar el K-pop. Pero en general esto me gusta porque si tú, como yo, que lo voy a hacer, te pones el reto de escuchar todos los discos que están en esta lista. Creo que puedes encontrar cosas muy, muy diferentes que te pueden ampliar mucho el horizonte. Y honestamente creo que hay muchos discos que creo que su posición sí se las merecen. Y también hay otros discos que no esperaba ver acá, pero que sí están y que agradezco mucho porque son muy buenos álbumes. Entonces les voy a decir cuáles son. Me puso muy feliz ver Modern Bumper of the City de Bumper Weekend porque honestamente siento que a veces eso es un disco que a mí en lo personal me encanta, pero no va a enojar al resto del mundo. Pero verlo acá en una buena posición, 328, me gustó muchísimo. Blue Lines de Massive Attack. Aquí tengo una buena y una mala. Mezzanine, que es un disco increíble, pasado de lanza. Creo que lo pusieron muy abajo, pero Blue Lines lo pusieron mucho más arriba. Creo que Massive Attack es una de las bandas más innovadoras que vivimos en los noventas. Creo que es la mejor banda de trip hop que hemos visto, yo creo que fácil en la historia. Entonces que Mezzanine, que es un disco que me encanta, le he puesto tan abajo, me indignó mucho. Pero bueno, creo que Blue Lines le regresan ese prestigio que nunca le debieron quitar a Massive Attack. Wilco con Junkie, Hotel Foxtrot, me encantó. No creí ver a Wilco acá, es una banda muy, muy underrated, pero estoy muy feliz. Aparte lo pusieron en un muy buen lugar. También me encanta que hayan reconocido a R.E.M. como esa banda tan importante. Su disco debut, Murmur, está en el 165 y tiene otros discos como el Automatic for People que están más arriba. Y la verdad es que yo siempre lo he dicho, R.E.M. es probablemente la banda más importante para el rock alternativo. Y que esté aquí en lugares tan, tan altos, me encantó. Creo que en general con el Top 100 estoy muy de acuerdo, al menos con los discos que están. Con el orden no sé, porque por ejemplo Nevermind the Bollocks de Sex Pistols está en el lugar 80. Yo creo que es un mejor disco, creo que al menos fue mucho más influyente de lo que aquí parece. Pero en general hay lugares como por ejemplo The Velvet Underground a Nico, que está en el número 23. Se me hizo súper, súper chido. London Calling de The Clash del 16 también se me hizo muy, muy acertada. Porque yo sí lo considero de los más importantes, tanto por su influencia, sino hasta por su estilo. La verdad es que London Calling tiene un tracklist pasado de lanza. Thriller de Michael Jackson es, no sé si sabían, el disco más vendido de la historia. Está en el número 12. A mí me gusta mucho porque aquí tomaron muchas cosas en cuenta. No solo es un disco excelente, no solo ha vendido muy bien, sino que también fue muy influyente para el pop. Es el rey del pop Michael Jackson y creo que tiene un excelente lugar en esta lista. Y en el número 2, yo tal vez lo hubiera puesto en el número 1, pero está Pet Sounds de The Beach Boys. Además es un disco increíble. Entonces me gustó de verdad que lo habían reconocido tanto porque yo sí he tratado con gente que cuando les digo que para mí el mejor disco de la historia es el Pet Sounds y me tachan de loco. Pero bueno, no me gustó de la parece, estamos de acuerdo. Pero bueno, en fin amigos, la verdad es que creo que hasta mi propia opinión no vale para nada. Porque la música es muy subjetiva amigos. Entonces yo creo que nadie tiene el derecho de decirte como tal así de que no, pues estos son los mejores discos de la historia. Y no hay manera de que me lo refute. La verdad es que yo con los años sí he aprendido que obviamente habrá discos que tienen mejor producción, calidad tanto musical como de letras, etc. Pero también todos podemos escuchar lo que se nos dé la gana. Pero bueno, repito, no sé qué tanto ayude que Rolling Stone haga una lista como diciendo que son los mejores discos de la historia. Creo que perjudica un poco más porque creo que hasta hay gente que mucho de su criterio, de su conocimiento musical lo puede basar en esta lista. Y se puede cerrar como a otros discos que no están acá. Pero bueno, en fin, yo repito, para mí no existe el mejor disco de la historia. Si les gustó este video, por favor, les ruego y les suplico que le den like, que lo compartan, que se suscriban al canal y que me pongan en los comentarios qué opinaron de la lista de Rolling Stone y de este video. De esta hora en la pantalla les dejo mis redes sociales para que vayan a darme muchísimo amor o a mentarme la madre en caso de que no estén de acuerdo con lo que viven mis videos. Y bueno, yo sentí a Ovi y les recuerdo que iba la música, el rock y el bacaleta. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!